Acá estamos en el Rocío, vinimos a una escuela como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo por una indicación precisa de nuestro intendente, así que muy contento con este formato de salir a buscar y acercar el sistema de salud a la comunidad. Nos facilita la posibilidad de que esté cerca el vacunatorio y la verdad que esto es nuevo y está buenísimo para todos. El Estado estuvo presente en todo momento con el tema del COVID y nos han facilitado puntos de encuentro para que nosotros nos podamos vacunar. Anunciando a la comunidad la campaña que va a haber hoy, los auxiliares colaboraron en la organización espacial para que pudieran transitar las familias de manera ordenada y los chicos pudieran transcurrir su jornada de manera normal. Es maravilloso poder contar con estas campañas, acercarle a la familia la posibilidad de no dirigirse a lugares muy lejanos para estar al día con el calendario de vacunación también. Mucho trabajo de los promotores de salud, mucho trabajo de enfermería, mucho trabajo de los equipos. Y en la articulación con educación vamos a estar en los barrios haciendo la vacunación para generar mayor accesibilidad al sistema.